David, venga. Adiós, adiós. Y nada, rápidamente, rápidamente nos vamos hasta el Fos de Lloredo. Y ahí está Enrique Bretones. Alcalde, muy buenas. Muy buenas, David, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Bien? Pues bien, luce el sol, hace un día buenísimo y bien, todo fenomenal. Y el Fos va volando. Viento en popa, ¿no? Viento en popa toda vela que decía aquel, ¿no? Bueno, alcalde, tenemos 12 minutos. Yo lo prometido es deuda. Y si hace falta, la semana que viene, más todavía, que será por tiempo. Vamos a empezar a abordar temas. Por ejemplo, el tema del aparcamiento público. ¿Qué me puede contar? Pues bueno, del aparcamiento público, el que estamos haciendo en Novales ahora mismo, hemos llegado a un acuerdo con un vecino, con un señor, a cambio de un pequeño terreno, un pequeño camino de 80 metros cuadrados, hemos conseguido que nos ceda el de su finca a 300 y pico metros cuadrados para hacer un aparcamiento en una zona del centro del pueblo, que yo creo que es algo muy importante. Justo donde está la farmacia, contra el bar del almacén, pues vamos a generar ahí en esa zona un aparcamiento. Y lo mejor de todo es que encima toda la obra de urbanización, que está por unos cuarenta y tantos mil euros, nos lo va a pagar el vecino. Con lo cual son de esos convenios entre ayuntamiento y personas privadas, que son muy gratificantes porque al final consigues algo público, él va a estar contento con ese camino estrecho que une su casa con esa finca, porque va a poder unirla. Y era un camino que además tenía distintos caminos, con lo cual no quita paso a nadie, no genera más molestias a nadie ni a ningún otro vecino, y estuvo expuesto y todo, y además con el consentimiento y con unanimidad de toda la Junta de Vecinas de Novales. Y de esta manera conseguimos muchísimo más espacio, porque ensancha el resto de caminos desde la zona de arriba, y nos genera esas siete o ocho plazas que van a salir justo detrás de la parada de autobuses, donde vamos a poner también unos árboles bonitos para que los coches queden un poco refugiados y para que quede aquello como tiene que estar, en perfectas condiciones. Y bueno, el aparcamiento también vamos a sacar ahora para comprar, adquirir o alquilar en los terrenos de costa. Ahora hemos llegado a un acuerdo también con un vecino en Oreña, en Puerto Calderón, para hacer un pequeño aparcamiento allí, bueno, pequeño, un aparcamiento de 30 o 40 coches, que es muy necesario en esa carretera que recientemente hemos arreglado, que nos falta un trozo, que nos va a arreglar ahora próximamente obras públicas, y luego pues hemos hecho lo mismo, que lo hemos sacado ahora en un bando para que cualquier vecino que en la parcelaria o Mies de Cobreces y de Toñanes tenga praos que quiera alquilar o que quiera vendernos para aparcamientos, pues los podamos adquirir el ayuntamiento para evitar que los coches estén a pie de nuestros acantilados, que la gente pase por nuestras Mies, los coches estén bien aparcados y se pueda disfrutar de nuestra costa de una forma tranquila y sin molestar a nuestros vecinos, que siempre se les meten los coches en los praos y tienen los ríos de la madre que lo parió. Muy bien, sí, la verdad que sí. Y por otro lado, Enrique, el inicio de las obras de la Iglesia de Toñanes, ¿verdad? Ya están comenzando. Sí, ya he salido a licitación, ya los vamos a sacar. Son, se van a hacer por 48.000 y pico euros, hemos conseguido un precio baratísimo porque intentamos con las empresas de aquí, del propio municipio, a ver si nos lo podían hacer, pero no hubo manera porque con la subida de materiales se les hacía mucho y al final hemos conseguido una empresa que nos lo va a hacer por esa cantidad, con lo cual estamos muy contentos y van a cambiar toda la cubierta de la Iglesia de Toñanes que falta la fía y que andaba con goteras. Yo creo que, aunque al final es un bien que no es público, digamos, sino que nos vamos a ver en un convenio con la Iglesia, yo creo que es una referencia de nuestros pueblos, de nuestro arte, y eso junto con el arreglo de la de Novales, junto con el arreglo de Cogreces, junto con el arreglo de La Busta o lo que se arregló, o las colaboraciones que hemos tenido para los arreglos del cementerio y de la Iglesia de Fresnero, yo creo que son importantes porque son las referencias de nuestros pueblos. Al final es el arte que tenemos en nuestros museos, que están a cielo abierto, y yo creo que mantenerlos y colaborar en el ayuntamiento con ellos es una obligación. Pues sí, la verdad que sí. Y también el Parque Biosaludable, ¿verdad?, que está ahí. Sí, tenemos distintas obras en marcha. Está el Parque Biosaludable que estamos haciendo en San Pedro de Ruz Agüera, también estamos haciendo una pista multifunción en Villallán, en el colegio de Villallán, donde también la Junta Vecinal, además, nos va a poner una tirolina, aparte de la pista multifunción que pone el ayuntamiento. Vamos a intentar urbanizar toda esa zona para generar también algún puesto más de aparcamiento, porque falta hace que es una zona que hay muchos coches. Y luego también en las escuelas hemos pedido una orden europea para conseguir hacer un centro co-working para el personal liberal, empresarios o emprendedores del municipio, en un sitio donde atender a la gente y donde poder hacer reuniones. Y bueno, son pequeñas cosas que estamos ahí trabajando para sacar adelante. También en pequeñas obras hemos hecho nuestro ayuntamiento mucho más eficiente, al igual que el consultorio médico que está al lado. Habíamos cambiado las fachadas SATE, Norte y Nordeste hace dos años y ahora, con una nueva ayuda del Gobierno de Cantabria, de la Consejería de Obras y Urbanismo, hemos cambiado el resto de fachadas que quedaban del ayuntamiento y también hemos cambiado las fachadas SATE del consultorio y encima le hemos dado un nuevo color al ayuntamiento, un nuevo color que resalta aún más sus arcos, sus piedras y el edificio en sí, y yo creo que ha quedado muy bonito. Ha quedado chulo, sí. Y por otro lado, también hablar sobre la parasitación gratuita de los ganaderos de Alfos de Lloredo, ¿verdad? Sí, Alfos, al final nosotros tenemos que adaptarnos siempre a las necesidades de nuestros vecinos. Al tener los ganaderos, desgraciadamente, trabajan muchísimas horas con unos márgenes muy cortos en beneficios y en eso somos conscientes en Alfos y por eso tenemos desde hace tiempo la recogida gratuita de plástico ganadero con nuestro camión y a eso le hemos añadido ya el año pasado también la desparasitación gratuita de cualquier tipo de ganado, vino, bovino, caprino, maculo, todo lo que haya lo desparasitamos y yo creo que es una medida que a ellos les viene muy bien y que bueno, que todo lo que podamos ayudar, para eso estamos. Pues sí, la verdad que sí. Y luego también la próxima licitación en la segunda fase de Cabo Regondo, ¿verdad? Sí, eso va al próximo pleno. Ya sabes que ya hemos aprobado los pliegos y vamos a licitar ahora mismo el parque cubierto de Cóbreces que va a ser un grandísimo parque totalmente cubierto donde va a haber un barco pirata y donde va a haber muchísimas atracciones para niños y más jovencitos y que va a hacer que toda la zona esa del polideportivo pues se pueda convertir en un poco de reunión importante para familias. Hemos sacado ya también y se va a empezar ya a licitar el asfaltado, la segunda fase de asfaltado de todos los pueblos de Alto con 310.000 euros y ahora ya en el próximo pleno que vamos a tener, calculo que el 20 o el 21 de este mes que entra, pues vamos a llevar la aprobación del parque de la segunda fase de la plaza de Cabo Regondo, que va a ser una obra importantísima. Hicimos ya la primera fase, compramos la finca a la iglesia, la segunda fase hemos comprado la finca a un vecino y ahora esa vamos a ampliarlo, vamos a hacer un gran escenario para hacer actuaciones y las fiestas en verano, una zona donde se puede hacer un gimnasio al aire libre para que los jóvenes puedan hacer deporte, otra zona con elementos biosaludables para la gente mayor y luego todo lo que es la plaza en sí, que va a estar bordeada por unos 60 o 70 aparcamientos que van a hacer desahogar toda esa zona de Cabo Redondo para que todos los vecinos tengan sitio y no haya esos ríos que tenemos ahora mismo a la hora de aparcar. Yo creo que es un proyecto también importantísimo para nosotros, que era algo a lo que nos habíamos cumplido y si no lo hemos hecho antes ha sido porque el dinero viene de un fondo europeo del Plan de Sostenibilidad Sajananza, que viene con un recurso de Europa y ese dinero tenemos que firmar un convenio por el cual la Mancomunidad Sajananza nos lo cede ahora, que son 133.000 euros y el resto hasta los 180.000 que vale la plaza lo paga el Ayuntamiento y nos lo cederá Sajananza, esperemos que firmar el convenio, que lo hagamos próximamente y que podamos iniciar las obras antes de que lleguen las elecciones para que vean los vecinos que no solo lo digo en la radio, sino que se está haciendo y materializando. Aunque bueno, ellos ya saben que nosotros somos de palabra y que siempre lo que ponemos que vamos a hacer es que lo decimos. Pues sí, queda dicho, alcalde, hay más temas que tratar, pero le voy a llamar la semana que viene para tratar los temas que me faltan todavía, que los tengo aquí apuntaditos. No, no, tenemos muchísimas cosas. Por eso, por eso. Todo el tema de ayudas que van a ser para hipotecas, para flujo energético, que lo hacemos bien, nosotros vamos porcentualmente por las familias en base a sus ingresos y en base a sus gastos y la repercusión que pueda tener esa hipoteca. Eficientemente también damos para temas de peles, de gaso y de... Acále, pues todo eso lo vamos a hablar la semana que viene, porque tengo que hacer desconexión en medio minuto y no tengo... Nada, nada, nada. ¿La semana que viene? Ya hablo. Sí, sí, la semana que viene yo le vuelvo a llamar, ¿de acuerdo? Nada, muchísimas gracias, David, y perdón. Nada, hombre, faltaría más, faltaría más, Enrique. Un saludo, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Enrique Bertones, alcalde de Afón de Lloredo. La semana que viene prometo volverle a llamar. Hacemos una paradita y nos vamos a informativos regionales y nacionales. Nada, enseguida regresamos aquí, en Buen Día, en el 101.4. Claro que sí, y 104.8 de la FM este último día. Como siempre.